Al ser el agua un recurso vital, es importante que las escuelas se realicen acciones a favor de su cuidado, además de fomentar entre las y los alumnos su uso racional. Esto ha sido prioridad del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la CEGE, realizar un diagnóstico que permita saber las condiciones de infraestructura hidráulica para no desperdiciar este líquido. Sobre todo la educación en el cuidado del agua, en las escuelas, desgraciadamente es donde más se desperdicia el agua. Si te hablo de una escuela de 500 alumnos, por lo menos una vez va cada uno al baño y donde hay escuelas antiguas con depósitos de 20 litros y si van una vez cada alumno y son 500, son 10 mil litros diarios. Y entonces estamos trabajando con las dependencias de agua potable en los municipios y en la capital, con Interapas, con el CEA, para que nos den estas capacitaciones, estos apoyos y nos apoyen haciendo un estudio de cómo deben estar las instalaciones hidráulicas, llaves ahorradoras, aljibes que no estén agrietados y que esto nos permita optimizar más el líquido que tenemos en las escuelas. La CEGE participó del tercer foro estatal de agua organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dio a conocer un balance de las necesidades de cambio de entrenaje, sanitario y infraestructura que jamás en más de 30 años se atendió y que ahora se está trabajando para resorcir los daños en las escuelas de las cuatro regiones del Estado. Las autoridades educativas de la CEGE plantearon los acercamientos que se han tenido con las autoridades involucradas en el tema, además de las solicitudes al Poder Legislativo para contar con recursos que permitan avanzar en los programas que se han implementado desde el inicio de la administración, cambiando la infraestructura dañada, vieja e inservible, así como con sanitarios ecológicos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.